La voy a pronunciar si ya arranca el segundo tiempo. La falta, la falta, la falta. La falta, la falta, la falta. 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 La falta. La falta. La falta, 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 la falta. La falta. La falta, la falta, la falta. La falta, la falta. Cero, ... Caicedo, Caicedo. El banco es el banco. Esta ya aplaudimos el banco!! La falta, ya está bien. El banco siempre ha echado más y menos... ... Esaaaa... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien Toca, ¡bien Toca! ¡Otra vez Toca! ¡Otra vez más! ¡Otra vez vamos mucho! ¡Otra vez wanna play... ¡Lezelo! ¡Lezelo! ¡Lezelo... Sí... ¡Dale que el... ¡Nuestos de una vare! ¡Lrän que ese dejó de delastre! ¡Viva! 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 —Viva, viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Soli! Soli! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos, juegan atrás! Cristian! Ahí! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Ah, va, anda! ¡Ahora, ahora, ahora! Ahora, ahora! Crión, truón. ¡Abre! ¡Abre! ¡Ah, está! ¡K está apretando el coche! ¡Está apretando el coche! ¡Fija, suquena, suquena! ¡Susquena, suquena! ¡Ale, caí con nadie! ¡Ese ahí, ahí, compartí, compartí. ¡Ale, compartí! No se transforman mucho. No dividan. No dividan. ¡Ven a! No se caigan. ¡Solo! 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 ¡Para bien! ¡Adiño! ¡Si va! ¡Buena! ¡Buena! ¡López, López! ¡Buenos! ¡López! ¡Va, vamo! ¡Ay, río, te estoy en el abuelo! ¡Siete, López! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No pareyes, no pareyes más abajo! ¡Pase gol! ¡Pase gol! ¡Están cuidando, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Coloso! ¡A CAE! ¡A CAE! ¡Dale, dale! ¡A este lado, Coloso! ¡Dale, caíse! ¡Dale! ¡Hay que ganar los manos a más! ¡Hay que ganar los manos a más! ¡Eso! ¡Presencia, papá! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Toma, hijo! ¡Ven! ¡Toma, toca! ¡Sí! ¡Sí! Sigue arriba Dale, que no se ha acabado Dale, silva Dale, damos No te botes, con dos manos Eso, no te botes Eso, no te botes Dale, que vaya Bien, bien, muy bien, muy bien Pide encima, pide encima No, no, no Un toque, dos toques, un toque, dos toques Un toque, dos toques No, no, no Sí Veneno Sí Cuídense 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 ¡Vuelta! 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 ¡Agua! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso está es eso, es muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡No dejen de atacar! ¡No dejen de atacar! ¡No! 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 Todo, 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 todo Va, va, va Para, 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 para Ahí, eso Compacto, compacto Compacto, compacto Ahora, eso, muy bien. No para atrás, no para atrás, no para atrás. Eso, eso, hermano, mamá. Eso, otra vez, otra vez. 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 Eso, 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 otra vez. ¡Viva! 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 ¿Cómo están salados? ¡Vadí, Vicky! ¡Vadí! 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 ¡Vadí, Vicky! ¡Vadí, Vicky! ¡Vadí, Vicky! ¡Voy a el Paulo! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡A segunda. ¡A segunda! ¡Vamos! ¡No sólo! ¡No sólo! ¡No sólo! ¡No sólo! ¡Gracias! ¡Gracias!